El Hotel Paradise Costa Rica está rodeado de selva tropical y ofrece una piscina al aire libre y un restaurante. Está en Escazú y cuenta con conexión wifi gratuita y un bar. Las habitaciones son prácticas y luminosas, e incluyen televisión por cable, caja fuerte, utensilios de planchado y baño con secador de pelo. El hotel se encuentra a 15 minutos en coche de la ciudad de San José, donde hay bares, restaurantes y locales de entretenimiento. El establecimiento dispone de recepción 24 horas, jardín, instalaciones para reuniones, salón compartido, mostrador de información turística y aparcamiento gratuito. El aeropuerto internacional Juan Santa María está a 28 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.